Arriba esas banderas, vecinos, que se den la alegría de la 7M6, la Croc 6, de la zona 3 y recibamos con un fuerte aplauso y matarle alegría a la compañera Alejandra Valdés. Muchas gracias. ¿Cómo está la gente de la Croc? De la 7M6. De la zona 3. De Coyoacán. ¿Cómo están los hombres de Coyoacán? ¿Cómo están las mujeres de Coyoacán? Esa energía luego, luego se siente, ¿verdad? Se siente quien manda aquí en Coyoacán. Muchas gracias, me da mucho gusto, de verdad, que me den esta oportunidad de venir a saludarles. Entonces, quiero pedirles un aplauso fuerte a ustedes por esta oportunidad, pero también a todos estos hombres trabajadores que encabeza Mauricio Toledo, Valentín Maldonado. Un aplauso fuerte para ellos, que son nuestros anfitriones el día de hoy. Miren, yo les quiero decir por qué estoy aquí el día de hoy. Yo estoy aquí porque, igual que ustedes, tengo muchos años trabajando, tengo muchos años luchando para que le vaya bien a la gente de esta ciudad. Yo vengo, como muchos de ustedes saben, conocen mi historia, mi trayectoria. Yo soy producto de la cultura del esfuerzo aquí en esta ciudad. Yo vengo de una familia que tuvo que hacer muchos esfuerzos para sacar adelante a sus hijos. Mi mamá se convirtió en madre soltera, como muchas de las mujeres de esta ciudad. Tuvo que hacer esfuerzos para sacar a sus hijos adelante. Yo soy la mayor de tres hermanos y tuve que empezar a trabajar desde muy joven para ayudar en la casa, como lo hacen muchas y muchos de ustedes. Y les quiero decir que yo, igual que ustedes, nunca me he resignado a las historias que me quieren vender. A mí me dijeron desde muy joven que las mujeres no teníamos futuro profesional. Muchas gracias por el apoyo de la PROC. Muchas gracias. A mí me dijeron que las mujeres no teníamos futuro en la política. Yo no me creí esa historia. Yo me puse a estudiar, me puse a trabajar. Entré en la política y ustedes saben que acabo de concluir mi encargo como presidenta nacional del PRD. Un encargo donde entregué resultados y quiero decirles que sí estoy en la política y la política de alto nivel. Y voy con el apoyo de ustedes a convertirme en la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad. Ese es el tamaño de fuerza. Esa es la convicción que tenemos las mujeres en esta ciudad y lo vamos a lograr. Les quiero decir que estoy aquí porque reconozco, como lo viven y lo sienten ustedes, que hoy la ciudad, que hoy el país tiene una situación difícil. Estoy aquí porque reconozco que el país no solamente no ha avanzado, sino que hemos retrocedido. Desde 30 años, de 30 años a la fecha, no solamente no hemos avanzado, sino que las cosas han empeorado en el país. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? Estamos peor que hace 30 años. No nos alcanza para pagar un tanque de gas, 400 pesos, un kilo de carne más de 120 pesos, un kilo de aguacate más de 70 pesos. ¿Ustedes se imaginaron que íbamos a estar así? ¿Verdad que no? ¿Ustedes se imaginaron lo más grave que llegaría el momento en el que viviríamos con miedo en nuestro país? ¿Verdad que no? Es increíble que nos quieran decir que esto es normal, pero no es normal vivir con miedo. No es normal que no podamos dejar a nuestros hijos salir a divertirse. Que nos dé miedo que nuestras mujeres, nuestras niñas, nuestras adolescentes, atraviesen solas una calle. Ustedes lo saben bien. Eso no es normal. Quiere decir que las cosas van mal. ¿Y saben por qué van mal? Porque tenemos 30 años haciendo lo mismo. Queremos que venga una sola persona a cambiar las cosas. Eso no se va a poder. Eso no ha funcionado en 30 años y eso lo entendimos bien en el PRD. Eso lo entendimos y por eso dimos este paso para conformar esta coalición junto con el PAN, junto con Movimiento Ciudadano, porque entendimos que es la única forma en la que podemos ganarle a los problemas. Es la única forma en la que podemos tener el tamaño, la fuerza suficiente para sacar adelante a la ciudad y sacar adelante a nuestro país. ¿Y saben también por qué estoy aquí? Porque sí sé que hay solución para nuestros problemas. Porque igual que ustedes, yo no me resigno a que este sea el país donde quieren que vivamos. No me resigno a vivir con miedo. Por eso vengo a invitarlos, por eso vengo a convocarlos para que vayamos juntos a buscar un cambio, a buscar que le vaya bien a la ciudad. Y les quiero decir que esto sí es posible. Porque igual que ustedes, yo también quiero que le vaya bien a la ciudad. ¿O a poco ustedes no quieren que nos vaya mejor en esta ciudad? ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo único y lo más que quieren ustedes? ¿No quieren que le vaya bien a su familia? ¿Verdad que sí? Y están dispuestos a hacer todo lo que se requiera para eso, para recuperar la paz, la tranquilidad de nuestras colonias, de nuestra ciudad. Yo quiero lo mismo. Y quiero decirles que estoy comprometida porque tengo una trayectoria de trabajo que muchas y muchos de ustedes conocen. Y quiero pedirles que me ayuden de aquí al primero de julio. Es muy importante platicarle a la gente de qué se va a tratar el próximo primero de julio. La gente va a tener la oportunidad de decidir sobre dos opciones. La gente va a tener una opción que es la que la está invitando a que sigamos haciendo lo mismo. Una propuesta vieja que lo que busca es decirle a la gente que una sola persona va a venir como por arte de magia a resolver los problemas. Eso no va a pasar. Eso no va a funcionar porque no ha funcionado en 30 años. Por eso tenemos que trabajar para apoyar esta opción que es una opción nueva, una opción joven, que lo que busca es que a través de este frente hemos formado estos tres partidos, vayamos al primer gobierno de coalición. Es muy importante porque solo así vamos a poder ganarle a todos estos problemas. Y les quiero decir también, amigas y amigos, que ustedes, que sé que me van a ayudar pasando la voz de aquí al primero de julio, pueden estar seguros cuando hablen de Alejandra Barrales, que Alejandra Barrales no les va a fallar. Y se los digo viéndolos de frente. No voy a fallar porque tengo muchos años trabajando en favor de la gente y siempre le hemos entregado resultados. Solamente así se explica que pueda tener el apoyo de la gente para llegar a todos estos cargos donde la gente me ha dado su confianza. Y les quiero decir que tengo un termómetro que nunca falla. Si uno puede regresar a las calles, a los lugares donde nos dieron la confianza, quiere decir que hemos entregado buenos resultados. Ustedes conocen mi trayectoria. Saben que conozco esta ciudad, que la he trabajado, que la he construido, que soy parte del avance de esta ciudad porque he estado en diferentes momentos en la ciudad. He recorrido esta ciudad como dirigente sindical, como presidenta del PRD en la ciudad, como secretaria de Educación, secretaria de Desarrollo Social, secretaria de Turismo, dos veces diputada local, senadora de la República, presidenta nacional y próximamente jefa de gobierno de la Ciudad de México. Todo eso lo hemos logrado con el apoyo de ustedes. Quiero decirles que yo estoy aquí y es muy importante que me ayuden a pasarle la voz a los vecinos. A diferencia de la candidata del otro proyecto, yo estoy aquí porque he trabajado para ganarme esta oportunidad. A mí no me mandaron a ser candidata, a mí no me sacaron de ninguna tómbola ni de ninguna lista para que viniera a buscar esta posibilidad. He trabajado, tengo muchos años construyendo esta oportunidad y les quiero decir para terminar, amigas y amigos, que ustedes pueden estar seguros a la hora de hablar con los vecinos de que esta es la mejor propuesta, que no vamos a fallar. Igual que ustedes, lo que yo más quiero es que mi hija, porque aquí hay muchos que son papás y son mamás, ¿verdad? ¿Qué es lo que más quieren ustedes? ¿A poco no lo que más quieren es que sus hijos estén orgullosos de ustedes? ¿Verdad que sí? Bueno, yo también quiero lo mismo, mi hija tiene casi tres años, va a empezar a ir a la escuela y lo que yo quiero es que cuando vean a mi hija en la escuela, le digan salúdame a tu mamá, pero no que le manden saludos como las que ya saben que mandan a los que no cumplen. Yo quiero que a mi hija la vean y le digan salúdame a tu mamá, porque gracias a tu mamá recuperamos la paz y la tranquilidad en las calles de nuestra ciudad. Salúdame a tu mamá, porque gracias a ella tenemos empleo en la ciudad. Salúdame a tu mamá, porque gracias a ella los jóvenes tienen garantizada escuela en nuestra ciudad. Y les quiero decir además, amigas y amigos, que voy a trabajar de manera particular por las mujeres. Cuando llega la jefatura de gobierno, vamos a trabajar más por las mujeres de esta ciudad. Son las que más lo necesitan, son las que más lo requieren. Ustedes saben que cuando una mujer tiene dinero en las manos, el dinero se convierte en alimento, se convierte en medicina, se convierte en apoyo para la familia. Y por eso lo digo con claridad, vamos a poner por delante a las mujeres, que no quepa la menor duda. Vamos a ayudarlas. Y quiero decirles también que vamos a trabajar fuerte, vamos a trabajar como sabemos hacerlo los que vivimos en esta ciudad. Porque igual que muchas de las mujeres que están aquí, tengo las faldas bien puestas para tomar las decisiones que le hacen falta a esta ciudad y sacar a su gente adelante. Estoy orgullosa de ser chilanga, estoy orgullosa de ser mexicana y estoy orgullosa de ser mujer en esta ciudad. Lo vamos a lograr con el apoyo de ustedes. ¿Verdad que me van a ayudar? ¿Vamos a ganar? Vamos a trabajar juntos. Les pido que no descansemos, vale la pena. Se trata de los próximos seis años de nuestras vidas en esta ciudad. ¡Que viva el Frente! ¡Que viva Coyoacán! ¡Que viva las mujeres de Coyoacán! ¡Que viva los hombres de Coyoacán! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la victoria! ¡Que viva los hombres de Coyoacán!